Oferta de casa en venta a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida Circunvalación Este, con 300 metros cuadrados de terreno, en la urbanización FUD. Cuenta con una suite con vestidor y tina. El mesón del baño es de mármol. Un dormitorio con vestidor. Otro ambiente de dormitorio con ropero empotrado. Baño compartido con tina y mesón de cerámica. Dos ambientes de estar familiar. Escritorio con mueble empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Extractor de grasas, mesón de granito y comedor de diario. Living Comedor. Dos jardines. El precio, 188 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.